Respiración anaeróbica Algunos organismos pueden respirar sin oxígeno. Esto se denomina respiración anaeróbica. Los productos finales de la respiración anaeróbica varían en función del organismo. En la levadura, el azúcar se convierte en alcohol y dióxido de carbono en un proceso denominado fermentación. La fermentación sirve para producir cerveza y vino. Es esencial mantener la levadura a la temperatura correcta. Si esta es demasiado fría, la levadura no crece. Si la temperatura es demasiado alta, las enzimas de la levadura mueren. También aprovechamos la fermentación para elaborar pan. En este caso, el producto importante es el dióxido de carbono, que queda atrapado en la masa y hace que el pan suba. La levadura muere cuando se hornea la masa en un horno caliente. Las bacterias emplean la fermentación para producir yogur a partir de la leche. Las bacterias convierten el azúcar de la lactosa de la leche en ácido láctico. Esto confiere al yogur un sabor ligeramente amargo.